A.B. Ágreda, al terminar la secundaria, salió de su caserío en San Juan de Pacay, en el distrito de San José de Lourdes, en Cajamarca, para cumplir un sueño en Lima, ser profesional y traer a sus hermanos y a sus padres a la capital para darles una mejor vida. Pero murió a los 22 años, el 1 de junio del 2018, tras 38 días de agonía, luego de que un acosador no aceptara su rechazo y le prendiera fuego en un bus cuando se dirigía a su casa en Chorrillos. Cuando yo iba a visitar a mis padres y a ellos, cada vez que iba era una niña alegre, divertida, siempre cuando llegábamos curiosas, a veces yo llegaba con ciertas cositas, por ejemplo, usaba estar bien vestidita o ya pintarse, arreglarse, así a buscar como todo niño, que es lo que traes cuando uno llega de viaje. Y ella siempre tenía ese sueño de venir a Lima y seguir estudiando. Ella decía, no, voy a terminar la secundaria, voy a terminar mis estudios y me voy a Lima. Yo no me quiero quedar acá, yo quiero ser algo en la vida. Quiero traer a mis papás, quiero sacarlos de acá, porque era un sueño en común, porque lamentablemente casi toda nuestra familia vive allá, por parte de mamá, por parte de papá también de ella. Y la idea era nosotros acá a trabajar y traerlos. Entonces ella siempre creció con esa idea de superarse y poco a poco traer a los demás pequeños que venían en camino. Y lo logró, lo logró porque terminó la secundaria y una vez que terminó la secundaria, quiso venirse para acá a Lima. En ese tiempo, bueno, como yo siempre vivía acá, vino a vivir un tiempo conmigo. Para que ella siempre, constante, estudiando, siempre era trabajo, estudio, familia. Ella siempre tenía el pendiente, era la que estaba más al pendiente creo de mi mamá y de toda la familia allá en el norte. Nunca se me pasó por la mente que alguien había querido tentar con ella. Más bien yo pensé que había habido un accidente, algo provocado de repente por el carro o un tercero, muy alejado de ella. Pero hasta ahí tampoco no tenía la idea de cuán grave era lo que le había pasado. Como decían que había muchas personas heridas, entonces yo imaginé que podría ser algo, no sé, algo menor. Cuando llego ya estaba su tía, de mi hermana, con su prima y otros familiares que también llegaron ahí conmigo y ya me hicieron pasar también a verla. A verla, bueno, su tía estaba mal, nerviosa, todo. Y bueno, cuando entré me hicieron pasar a verla, ahí sí fue algo que, como digo, nunca voy a olvidar. Su cara estaba hinchada de la quemadura, no la reconocí en ese momento, no podía creer que era mi hermana. Estaba irreconocible, ¿no? Su cara parecía un globo. Estaba con los tubos en su ojita, sus ojitos ni se le veían. Estaba, o sea, no era ella en realidad. Parecía como que si fuera otra persona menos mi hermana. En ese momento, este, me di cuenta de la gravedad de lo que le había pasado. Y el doctor estaba ahí, este, la ex ministra, creo, Ana María. Y, este, y bueno, había una enfermera también y me dijo que, le pregunté, ¿no?, cuál era la situación, qué iban a hacer. Y ella fue un poco sincera y me dijo que mi hermana estaba muy grave, que las posibilidades de un paciente como ella eran muy pocas y que un milagro la podía salvar. Porque me dice, ella está así, pero luego, este, con el tiempo, este, podía afectar sus órganos internos, ¿no?, mediante avance en las cirugías. Entonces, cuando eso me dijo la enfermera, yo, en ese momento, no, me puse mal, no sabía qué hacer. No lo podía creer que mi hermana esté en ese lugar, ¿no? Era como una pesadilla, como si no era verdad, como si no era real. En ese momento me sentía como que, no, que estaba viendo algo que no, que no era para mi familia, ¿no? Sandra recuerda el dolor de los padres y los hermanos de Aby a causa de este atentado. Aby luchó por su vida, tras ser operada en varias oportunidades en el Hospital Guillermo Almenara, despertó para alegría de su familia. Sí, gracias a Dios nos dio toda una semana para hablar con ella. Sí, una semana donde habló con mis padres, conmigo, con mi hermano. Bueno, nosotros tratábamos de no tocarle mucho el tema, porque llegó un momento ya en que le preguntó al papito que, bueno, que le diga la verdad, que él nunca le había mentido y quería saber cómo estaba su rostro, ¿no? Ella quería saber cómo estaba, que no le mintiera, si va a quedar mal, cómo va a quedar, ¿no? Ustedes sí le explicaron que ella se había tenido un accidente. Ella sabía, ella sí sabía, era consciente de lo que, dónde estaba, sí, era consciente. Incluso a uno de ellos creo que le ha dicho que se acordaba de todo, desde el momento en que salió del trabajo, ella cuando subió al carro, dice porque, bueno, estaba en fe, ella estaba justo, dice que esos días estaba con la gripe, estaba con malestar y es donde sube y se siente en el carro y se duerme, ¿no? Y se queda dormida. Cuando de pronto ella siente, pues como que un líquido le cae, ¿no? Le cae por la cara, por la cabeza y como que se quiere despertar, pero cuando se va a despertar ya estaba con el fuego encima, pues, ¿no? O sea, ella, ella dice, yo me acuerdo todo eso, ¿no? Todo se acordaba de ella. Y incluso se acuerda cuando bajaron, cuando ya la prensa, creo que, o las personas que estaban ayudándola hasta que la han subido a la camilla, hasta creo que la han sedado, hasta ahí se acordaba. Hasta que ya, bueno, la han trasladado, ¿no? Y, este, y así preguntaba, luego preguntaba por toda la familia, por mis hermanos, por, por, se acordaba de todos, de todas, de todas las familias se acordaba. Y preguntaba cómo estaban, incluso estaba preocupada por la chacra que la habían dejado sola, como decían, ¿no? Y así. Y bueno, todos ahí tratando de hablarle, ¿no? De que esté tranquila, que nosotros, toda la familia estábamos ahí, que íbamos a hacer lo posible para que ella mejorara, ¿no? Y que también había mucha ayuda de la prensa, que había ayuda de muchas personas, ¿no? Que estaban siguiendo ahí, este, haciendo lo posible para que ella también salga adelante. Y bueno, ella decía, que pasen, decía, ¿no? Que vengan, que quería ver a todos que entren, ¿no? Pero, bueno, no podíamos decir, decía, no, lo que pasa es que por ahora no podemos, que no pueden pasar todos, le digo, porque hasta que estés mejor. Ah, ya, decía, ¿no? Obediente ella. Y así le decían, es todo lo que, si tú quieres algo, di al doctor para que el doctor nos diga y al toque, este, a ver si podemos dar, hazle caso, le digo para que te sane más rápido. Ya, decía ella, ¿no? O sea, como que quería luchar para salir adelante, ¿no? Y yo le pregunté al doctor cómo era la situación de mi hermana y me dijo que a mi hermana le quedaban pocas horas de vida, en realidad. Y que podíamos entrar y estar con ella, todo lo que podamos. Y así, pues, entramos. Y ya mi mamá, todos estaban ahí, hablándole. Hablándole mucho, todo lo que la querían. Ya nunca la van a olvidar. Seguía un momento y creo que ya no, no sé si nos habrá escuchado. Bueno, ahí estuvimos hasta que ella dejó de respirar, pues, ¿no? Tras casi un año del feminicidio de Aby, su asesino, Carlos Hualpa, recién fue sentenciado el último 28 de mayo de este año a 35 años de prisión por el delito de feminicidio agravado y tendrá que pagar 590 mil soles de reparación civil a los deudos. Pero nos preguntamos, ¿se hizo justicia? ¿La familia podrá recuperarse de esta pérdida? Yo creo que el rol de la justicia ayuda mucho. Por supuesto que estas personas, cuando la justicia dictamina tantos años, creo que le han dado 35 años, es como que recién la familia puede hacer realmente el duelo por la pérdida. Es algo muy fuerte vivir una situación como esta, ¿no? Sobre todo la inseguridad que hay en nuestro país. De un momento, un accidente sí te puede cambiar la vida, ¿no? Totalmente. No solamente a ti o a la persona que le hacen el daño, sino a toda la familia, en realidad, ¿no? A toda la familia porque ya no es lo mismo, siempre hay un vacío, ¿no? Yo sé que al menos ha habido un avance con el tema de que se haya aplicado la máxima pena, ¿no? En el tema del feminicidio para mi hermana. Pero, como dice, no hay nada, no hay nada en esta vida que nos da devuelo a ella, ¿no? Yo creo que esto nos lleva a pensar qué es lo que está pasando en la sociedad. ¿Por qué la violencia va teniendo como diferentes rostros, no? Vemos constantemente noticias de violencia, ¿no? Que choques porque no respetó la ley de tránsito, sicarios por acá, violencia familiar por otro lado, pedofilia. O sea, vemos que la violencia tiene diferentes rostros, pero que está metida en la sociedad en la cual vivimos. Entonces, tenemos que pensar todos juntos cómo podemos, ¿no es cierto?, tomar medidas de prevención. Yo creo que tiene que ser dentro de la familia y en la escuela. Aby Ágreda no es una cifra más de feminicidio. Ni ella, ni ninguna mujer asesinada solo por el hecho de ser mujer o solo por el hecho de decir no. Aby tenía familia, sueños y esperanzas que se truncaron. Pero su muerte no puede ser en vano. Todos debemos remar hacia la luz de la libertad sin violencia. Que todas las mujeres estamos con ellas y que vamos a hacer algo para solucionar esto, estas matanzas que dan todos los días hacia las mujeres. Mucha fuerza y, bueno, que en este mundo todo se paga. Mucha fortaleza, ¿no? Mucha fortaleza y que traten de... de toda esa emoción que deben estar sintiendo, ese enojo, esa indignación, esa tristeza, esa impotencia, poder canalizarla en la lucha o en acciones que permitan seguir construyendo. Nunca se va a curar el dolor que sufrieron. Y así le metan 100 años en la cárcel y se muera ya, nunca se va a curar, pero seguir adelante y tratar de que eso no vuelva a suceder. Que la queremos y que nunca la vamos a olvidar. Que siempre vamos a luchar con la familia para salir adelante como ella siempre ha querido, ¿no? Ella siempre ha querido que la familia esté unida, que mis hermanos sigan estudiando y vamos a luchar para que eso se cumpla, ¿no? Y que lo que le haya pasado no haya sido por gusto, ¿no? Que al menos vamos a salir adelante, que los chicos también van a salir adelante. Porque ese sueño ella era que los chicos estudien, que los papitos estén bien y que ya no estén más allá en el campo, que hay mucho sufrimiento, ¿no? La vida del campo es mucho sufrimiento y eso ella no quería, ¿no? Y lo vamos a lograr y yo sé que ella, donde quiera que esté, nos va a dar esa luz, ¿no? Para salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!